Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con ustedes, este, llegando una vez más del trabajo, y este, pues vamos a hacerles un video acerca todavía de los periquitos, este, ya que todavía los tenemos, ya les dije que sea como sea, voy a seguir haciendo contenido de aves, o de periquitos, aunque no los tenga, voy a estar subiendo contenido también de otras cosas, ya como vieron en mi primer video, voy a estar subiendo, pues ahora sí, pues cosas de lo que sí hacer, este, de cierta forma, a lo mejor de algún otro detallillo o cosas que haga, pues le van a servir a ustedes, mis amigos, pero mientras les vamos a hacer un video, este, para nuestro amigo Carlos Rodríguez y nuestro amigo User, pero antes de, bueno, nuestro amigo Carlos Rodríguez nos pregunta que si con música se pueden reproducir los periquitos más rápido, ahorita le paso ese dato, amigo Carlos, y nuestro amigo User nos dice que qué tiempo se les da, qué tiempo yo les estaba dando los periquitos para juntarlos, o con qué tiempo los juntaba, y cuánto tiempo les daba para que estuvieran reproduciendo, también ahorita les paso ese dato, primero que nada vamos a mandar primeros saludos para nuestro amigo Jesús Flores Arquimia, que nos pidió, este, que le mandamos un saludo a nuestro próximo video, cómo no, amigo, mira, con mucho gusto, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, seas de donde seas, para ti, amigo, Jesús Flores Arquimia, Arquimia, algo así. Otro saludo más para nuestro amigo Alejandro Martínez, un saludo más para nuestro amigo Francisco Gaspar, y otro saludo y un fuerte abrazo para nuestra amiga que es allá de Tijuana, nuestra amiga Rosalía Sánchez, un fuerte abrazo y un saludo, este, muchas gracias amiga, ya que tienes varios tiempo también estar aquí en el canal con su amigo Rodri, este, ya tienes mucho tiempo con, con, aquí con nosotros acompañarnos en el canal, este, y se agradece eso, amiga, este, la verdad, este, de que sigas aquí al pie del cañón con su amigo Rodri, este, de una forma u otra. Otro saludo más para nuestro amigo Joel Cruz, que él es allá de Veracruz, también, que nos, también está pendiente del canal, muchas gracias, amigazos, por estar aquí con su amigo Rodri, y brindarme la confianza de seguir aquí conmigo, aunque luego su amigo dice puras barbaridades, jeje, pero muchas gracias amigos por aquí estar conmigo y ser fieles aquí del canal de su amigo Rodri. ¿Sale amigos? Bueno, antes de pasar con el tema, les voy a pasar unos pequeños detalles que ya me iban a vender mis pizzas, pero, aquí les dejo, de que fue lo que me atrasó mi trabajo, me, ya ahorita casi en la noche, pues ya me, casi decidí venirme amigos, porque me fui muy tarde, por estos motivos que van a ver ustedes ahorita, y ahorita regresamos con ustedes. ¡Vámonos! Hola amigos, ¿qué tal? Miren, aquí su amigo Rodri ya está listo a irse a chambear, pero miren la agüita, nada más no nos deja trabajar amigos, miren nada más, ya no sé si voy a poder ir a trabajar o no, pero está lloviendo con hartas ganas, y yo ya bien puesto con el carrito de las pizzas, para podernos ahí ir a mover a la calle, a echar unos fregadasos a trabajar un ratito, pero el agua no nos deja, como oyen ahí soy el ruidazo del agua, este, pero desgraciadamente miren, no nos va a dejar trabajar el agüita al parecer, porque está lloviendo muy recio, y mi carrito está todo ya bien acomodado con todas las cosas, para irnos a vender, pero desgraciadamente el cielo no nos deja, no nos está dejando echarle ganas el día de hoy. Bueno amigos, aquí volvemos con ustedes para poderles explicar el asunto de, bueno como ven amigos, estuvo lloviendo muy feo, aquí como estuvieron viendo ustedes, y aún así les estuvimos dando un ratito al trabajo de las pizzas aquí con su servidor, además que no me dejaba chambear la agüita, pero de la misma forma a otra, nos fuimos a chambear amigos, porque hay que rimar con queso las tortillas, porque si no nos corren de la casa por no rimar gasto. Dale amigazos, bueno, ahora sí, vámonos con el video. Y para que no estén aburriéndose mis amigos, les vamos a pasar un traje de los periquitos que ya todavía nos quedan aquí en el aviario, estas pues ya están apartadas, pero bueno, aquí les vamos a estar enfocando para estarles explicando el asunto de lo que nos pregunta nuestro amigo Carlos Rodríguez, que si con música se le pueden reproducir más rápido los periquitos. Mira, de cierta manera, sí amigo Carlos, ¿por qué? Aquí está la música, te va a servir cuando tenemos de una a dos parejitas solas. Además, hay videos, tutoriales donde se pone, hay sonidos de puros periquitos, no precisamente con música, bueno, si eso te refieres a pura música. Yo cuando estuve empezando con la crianza de los periquitos, sí agarraba los tutoriales de sonidos de periquitos, para que ellos escucharan más el sonido de que había más periquitos en la casa, se puede decir. Es de la única forma que yo te puedo recomendar que si tienes de una parejita, dos o tres parejitas, les pongas un sonido de periquitos donde estén nada más como ahorita oyen a pura buruca de los periquillos, para que ellos sientan que hay más periquitos en su casa. Si es lo que hace, se sienten que están en un ambiente donde hay más animales como ellos, de la misma especie, donde están haciendo buruca, donde hacen un sonido que ellos solamente identifican para poder reproducir. Bueno, de cierta manera, y que se sientan más en confianza y más a gusto en el lugar donde están ellos. Eso es para cuando tienes poquitas parejas. Cuando ya en su defecto ya tienen muchas parejas, como aquí su servidor llegó a tener, ya no necesitas ponerles nada, amigo, ya que los periquitos de una forma u otra se van comunicando. Como son muchas parejas las que uno tiene, pues el ruidazo es muy fuerte y ellos solamente se entienden a su forma de vivir. Ese es el tema y esa es tu contestación, amigo Carlos, para que tengas en cuenta estos datos. Nuestro amigo Usher también nos pidió un consejo de qué tiempo, en qué tiempo, cuánto tiempo les daba yo para juntar a los periquitos y cuánto tiempo les daba para reproducirlos. Bueno, como ustedes se daban cuenta en ese sentido, yo siempre los juntaba cuando ellos tenían una edad total de ocho meses, ocho meses de edad para poder juntarlos. A los ocho meses yo prácticamente ya los juntaba. Ya como a los ocho meses cuando los iba a juntar, pues todavía se aventaban de dos a tres meses, este, un poquito, bueno, luego no sé, unos centavos, luego luego al mes, luego ya estaban este, ya echando, echando pasión, los periquitos, pero este, hay muchos que tardan otros dos meses más, tres meses, dependiendo, este, ahora sí, el, pues ahora sí, los periquitos, o sea, unos van más rápido que otros, pero así es el sistema, o así es el trabajo que ellos luego hacen. Este, esa es la edad, la que yo los juntaba a los periquitos. Ahora, ¿qué tiempo les daba para reproducir? Yo nada más les daba tres camaditas a los periquitos. Hay muchas personas, o muchos, este, criadores, que nada más le dan de una a dos, este, camaditas por año. Yo le daba tres camadas por año y hasta ahí le paraba, lo separaba, este, un tiempo, ya después los volví a juntar, pero ya con su debido tiempo, este, estamos, yo, yo, le daba un lazo de cuatro meses, cinco meses, dependiendo, este, cómo andaba de tiempo para poder estar al pendiente de ellos, pero más o menos el tiempo que les daba de descanso para poder volverlos a juntar y que vuelvan a reproducir. Ese es el tiempo que yo les daba, amigos, la verdad, este, para qué voy a estar echándoles mentiras, pero así es el asunto. ¿Sale, amigos? Este, bueno, amigos, este, pues ya creo que ya es todo por el video de hoy. Ya no tengo nada más que explicar, este, voy a seguir subiendo contenido sobre periquitos, como saben, sobre videos de aves, este, pero, pues en su defecto voy a estar subiendo también videos, este, sobre cosas que sé hacer, para estar subiendo cosas al canal y, pues no, no dejarlo caer, francamente, porque, pues a no tener yo periquitos, pues francamente, pues no voy allá que, que más temas o que más cosas voy a hacer, sino más lo que yo sé hacer. Como saben, y les he explicado muchas veces yo, bueno, en algunos videos, yo soy cocinero, soy un, ¿qué les puedo decir, hombre, para que no me, no me, no me sientan así muy, muy, muy presumidos? Bueno, amigos, tengo mi título de chef, es, 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 este, varias tipos de comidas, es, 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 muchas cosas, este, pero, pues aquí en, aquí en casa no las puedo estar haciendo tan, porque muchas cosas tan costosas, pero de cierta forma u otra, este, voy a estarles haciendo ciertas cositas que, pues, son más simples, sencillas, que podemos estar haciendo en casa y podemos darnos y deleitarnos un poco, este, cuando estamos viendo ya sea una película, estamos en familia, en unión, todo ese detalle, todas las cositas así, este, podemos estar ayudándonos, este, en vernos y sentirnos a gusto en dar una botanita, un, una, un aperitivo, este, pues ahora sí lo que sea, amigos, un postre, lo que sea. Sale, amigos, este, bueno, ha sido todo por el video de hoy, amigos, amigos, espero seguir contando con su apoyo, muchas gracias, déjenme sus comentarios, cualquier duda, este, cosa que tengan en mente, este, ya saben que yo, sea como sea, pues yo les estoy contestando de una forma u otra, sé que ya me fui de filo con muchos comentarios que me han salido y los tengo todavía pendientes ahí en el, en la fila de comentarios, pero ahí los estoy dejando para poderles contestar al día de mañana, amigasos, nada más no se me desesperen, este, y la verdad, pues aquí andamos en el ruedo, este, ya estamos un poquito mejor, cada vez estamos mejor y la verdad me siento muy feliz por ese lado, porque me, me andaba preocupando bastante, pero ya gracias a Dios, este, y gracias a todos ustedes por preguntar, este, por, por siempre estar al principio de mi salud, la verdad se los agradezco mucho de corazón, se los digo, este, y no hay palabras, amigos, la verdad, a mí se me, se me, se me cortan las palabras, este, o son cortas las palabras para estar agradecido de todos ustedes, deseándome buena salud, con lo que ahorita me ha pasado, y no me han dejado solo, y la verdad se los agradezco mucho, porque se da, así es como uno se da cuenta de las personas cuando son buenas gentes de, de este mono, ¿sale amigos? Bueno, este, es sido todo por el video de hoy, ahora sí, nos vemos para la próxima, no olviden suscribirse, denle like a los videos y al canal, activen la campanita de notificaciones, y nos vemos para la próxima, mis amigos, chao.